Buenas tardes amigos empresarios. Hoy vamos a hablar de cinco pasos para generar ideas triunfadoras en las empresas. Normalmente siempre estamos necesitados de ideas, de nuevas ideas para hacer cambios, para lanzar un nuevo producto y a veces sencillamente nos bloqueamos, no tenemos ideas y tenemos la fuente en nuestra propia empresa. ¿Cuál es el primer tip y el primer paso para generar ideas triunfadoras? Es generar un espacio creativo. Normalmente si vamos a trabajar en el mismo espacio donde trabajamos el día a día, donde estamos frente al computador, donde nos enfrentamos a la rutina, no vamos a ser tan creativos como si tenemos un espacio diferente, si creamos una sala o en la misma sala de juntas, armemos algo diferente, quitemos la mesa, dejemos solo las sillas, charlemos, sentémonos en cojines, tomémonos un café. Bueno, hay mil formas de generar un espacio creativo, pongamos una música suave, pero con todo el equipo, llegamos a todo el equipo o al equipo que consideremos importante o pertinente o que tenga el conocimiento para generar las nuevas ideas. Normalmente este equipo es el que está en contacto con los clientes, con los proveedores, con las personas del mundo exterior, con la empresa que la conocen perfectamente y pueden saber qué es lo nuevo, qué es lo novedoso que podamos tener. Entonces, el primer paso es generar un espacio creativo. Aparte del espacio físico, hay que generar un espacio en tiempo. No en tiempo extra, sino en el mismo tiempo de trabajo. O no sé, un día se quedan un rato más al final del día o preferiblemente un desayuno de trabajo porque en la mañana se dice que somos más creativos. Lo que sea, cómo les quede mejor. Lo importante es generar ese espacio en tiempo y en lugar, que sea diferente al de todos los días. Ahí nuestra mente va a estar más lúcida y muchísimo más creativa. El segundo paso es seleccionar el tema. Ya tenemos el equipo. Ahora seleccionamos un tema en el que queramos nosotros innovar, en el que queramos tener cambios, en el que queramos tener ideas. Si lo dejamos suelto, van a salir muchas ideas de todo, pero no vamos a poder concretar ninguna porque cada uno está acorde y de acuerdo con lo que cada uno esté pensando. Entonces, si generemos un tema específico para que la gente se enfoque y piense y nos dé ideas sobre ese tema específico, que puede ser el lanzamiento de un producto, puede ser el cambio en la forma de ofrecer nuestros servicios, lo que sea, pero que esté el tema puesto en la mesa cuando vayamos a generar las ideas y nuestro espacio creativo. El tercer paso es escribir estas ideas. Las ideas o el tema más bien. Escribe el tema y lo comparte unos días antes de que vayamos a hacer la reunión creativa. Así, cuando todas las personas asistan a la reunión, ya van a tener en su mente algo que nos pueda aportar, ya van a poder trabajar en el tema, ya van a poder mirar en los días anteriores o en el día anterior o unas horas antes, qué nos puede servir y qué puede ser importante para que compartamos en nuestra reunión creativa. Entonces, escríbanlo, compártanlo, súbanlo en un archivo que lo puedan ver todos, la mejor forma, o envíen un email, como sea, pero que todos tengan contexto de qué vamos a hablar en esa reunión creativa para que no lleguen sin nada y pues ahí empezar a pensar va a requerir mucho más tiempo del que podríamos tener si ya tenemos una información previa. El cuarto punto, porque van a salir un montón de ideas, cuando ya las tengan todas, es votar por las mejores ideas. Para poder votar por las mejores ideas, debemos compartirlas, debemos escribirlas. Haga una lista de todas las ideas que se vayan generando. Una lista en un archivo compartido donde todos la puedan ver. Y posteriormente a eso, que las miren y que voten por las cinco mejores. No vamos a poder implementarlas todas, pero si tenemos cinco mejores, cinco que hayan tenido una alta votación, podremos sacar de allí la que más se aplique a lo que estemos buscando, al cambio que estemos buscando. Entonces, no se les olvide. Pónganlas en un archivo donde puedan todos compartirlas, verlas y puedan votar. Cuando ya tengamos las cinco mejores, vamos al último punto, que es el más importante, es llevarlas a la realidad. De nada nos sirve todo este trabajo si no lo aplicamos, si no lo llevamos a la realidad, si no cambiamos el modelo de servicio que estamos prestando, si no lo aplicamos a nuestro producto. Hay que llevarlas a la realidad. Si no lo hacemos, pues perdimos tiempo y pues el equipo se va a desmoralizar porque va a decir, ¿para qué? Todo esto que pensé con tantas ganas y no se hizo. Ahora, se puede bonificar a las ideas ganadoras. Siempre, siempre que alguien haga un aporte importante, bonifiquémoslo como sea. O sea, invitemos a almorzar, no sé, démosle un aumento, enviémosle a Europa. No, mentiras. Lo que sea puede ser muy sencillo, pero sí recalquemos esa parte de aporte que dan las personas del equipo a la empresa. Retomando entonces, generemos un espacio creativo en tiempo y en lugar. seleccionemos un tema, producto, servicio, para el que requiramos hacer el cambio, para el que necesitemos las nuevas ideas. Escribámoslas y las compartimos con anterioridad para que el equipo las conozca, para que sepan de qué vamos a hablar y de qué tienen que pensar cuando hagamos la reunión. votemos por las mejores, pongámoslo en un archivo compartido para que lo vean y puedan votar. Y cuando ya tengamos la mejor, implementémosla. Implementémosla. Les aseguro que de ahí va a salir una muy buena idea que va a hacer que la empresa cambie sustancialmente, que los productos o los servicios que se tengan tengan una mejora y podamos aportarle mucho más al crecimiento de la empresa. Tomen en cuenta esto, estos cinco pasos, y nos vemos el próximo martes en otro Rescate Empresarial. Bye, bye.